Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de En Contexto Público, un programa que organiza la Biblioteca Luis Ángel Arango, en general para generar debates sobre temas de interés ciudadano. Este año nos hemos unido con la Sociedad Internacional de Derecho Público, ICON, por sus siglas en inglés, con el fin de reflexionar sobre los 30 años de la Constitución Política de 1991 y sobre la forma como esta Constitución en estos 30 años ha contribuido, puede contribuir, a transformar la vida de la gente. Hemos organizado cinco paneles para reflexionar sobre este tema desde distintos ángulos. La conversación de hoy gira en torno a la Constitución de 1991 como marco para la reflexión económica. Queremos saber, entre muchas otras cosas que nos irán contando los panelistas, cuáles fueron las propuestas del pueblo, cuáles las discusiones que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente en torno a este tema, cuál es el marco que establece la Constitución en este campo y de qué manera este marco y estas normas han incidido en el desarrollo económico del país y en últimas, pues, en la vida de la gente. Para hablar de estos temas nos acompañan hoy cuatro expertos en temas económicos. Uno de ellos fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, por eso me atrevo a preguntar cosas internas de la Asamblea. Bueno, empiezo saludando y presentando a Magdalena Correra, es abogada, doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico, asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector, catedrática e investigadora universitaria. Actualmente, Magdalena es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Magdalena será la encargada hoy de moderar este panel. Se encuentra también con nosotros el doctor José Antonio Ocampo, profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Colombia y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas. Durante su vida profesional se ha desempeñado como secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y codirector del Banco de la República. Salomón Kalmanovic, que realizó estudios de filosofía y economía en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. Se ha desempeñado como docente universitario, escritor y también como codirector del Banco de la República. Iván Marulanda Gómez es economista. En 1991, él hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y formó parte de la Comisión Económica, creo ya Iván nos lo dirá. Ha dedicado su vida al servicio público en diferentes cargos, entre otros, concejal de Medellín, alcalde de la Ciudad de Pereira y senador de la República. A todos les agradezco muchísimo su presencia hoy en este panel y los dejo con Magdalena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y una enorme alegría por la función tan importante que en la cultura y en la formación ciudadana cumple el Banco de la República. Y también para mí es muy honroso poder departir con tan importantes economistas de este país que han contribuido de manera tan relevante en los pocos o muchos avances que sobre la materia hemos tenido. Comienzo, antes de formularle las preguntas, con una breve introducción para el público. Cuando se busca la perspectiva económica, entonces desde la Constitución tendríamos que hacer una brevísima referencia a cómo es esa Constitución que espero los panelistas la compartan. Esa es una Constitución que, siendo sinceros, tiene tanto componentes liberales como sociales. Recoge derechos de la Constitución anterior, derechos clásicos de la economía liberal, pero a ello suma otros derechos de contenido económico, así como derechos sociales, culturales, ambientales, que sin duda penden de la Constitución económica para su realización. De allí que la Corte Constitucional haya reconocido que ese orden constitucional se podría acuñar dentro del concepto de economía social de mercado, precisamente por tener esos dos componentes, liberal y social, en donde por supuesto que la intervención del Estado resulta determinante, tanto para protegerlo uno como para garantizar y realizarlo otro. En lo que hace, finalmente, a las instituciones, se mantienen instituciones y figuras de la intervención económica, pero se refuerzan, entre otras, con la introducción de garantías específicas para el funcionamiento de las instituciones, como ocurrió con la autonomía del Banco de la República y con los mismos elementos o contenidos relacionados con el presupuesto público, como la asignación forzosa de un gasto público social. Ha habido algunas reformas, en fin, particularmente en el sistema de distribución de los recursos en el ámbito territorial y la introducción del criterio de sostenibilidad fiscal, pero podríamos decir que la Constitución, en esencia, mantiene el diseño económico que fue trazado en 1990. Y, por último, tendríamos que decir que, en todo caso, se mantiene intensamente presidencialista, toda vez que las más de las normas de desarrollo de la Constitución tienen iniciativa en el gobierno. A partir de lo anterior, si ustedes admiten que esta sea una presentación breve, pero justa, de los contenidos de la Constitución, pasamos, entonces, a la ronda de preguntas. Estas comienzan, entonces, con los primeros interrogantes asociados con las aspiraciones o expectativas que existieron no tuvieron lugar en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91. Yo, aquí, ustedes pueden elegir dos aspiraciones importantes que consideren que van a destacarse de esa Constitución, de lo que se plasmó en ella, de las razones por las cuales así se hizo. Sin embargo, sugeriría, si alguien lo tiene, tener en cuenta, por ejemplo, los siguientes elementos. Si esa introducción de la cláusula del Estado Social de Derecho tuvo un papel importante en ese componente de Constitución transicional, es decir, para lograr la paz, que también tuvo la Constitución del 91. Como se advirtió, por ejemplo, la presencia, la inminente llegada de la globalización, que aparece plasmada en el artículo 226, algo muy relevante de esa Constitución del 91, y las razones por las cuales se mantuvo ese hiperpresidencialismo. Quizás, en fin, una cuestión trascendental de esa Constitución, que ya se va a mencionar, la autonomía, el refuerzo de la autonomía que se asigna al Banco de la Recolta. Les doy la palabra, no sé quién de ustedes quiera comenzar. Tienen, por favor, cinco minutos. Doctor Marulanda, quizás comenzamos con usted por haber sido el constituyente. Sí, con mucho gusto. Primero que todo, pues es un honor compartir esta conversación con Salomón Kalmanovic y con José Antonio Campo, que son no solamente dos personas admirables y muy queridos amigos, sino dos personas eminentes que han jugado un papel muy importante en la definición de las políticas públicas y de las políticas económicas en Colombia y en la construcción de un pensamiento económico. Gracias al Banco de la República, a la Biblioteca, Luis Ángel Arango, por invitarme a este honroso evento. Yo empezaría por decir lo siguiente. Esa constituyente tiene una característica fundamental y esencial y es el encuentro de las realidades sociales, políticas, económicas. Toda la diversidad de la nación es representada ahí, pero además con un telón de fondo histórico importante y es que por primera vez iba a hacerse una constitución fruto de un consenso, de un acuerdo de partes. Históricamente las constituciones en Colombia surgían de los campos de batalla, de las guerras civiles. resultaba un vencedor que dictaba su constitución, que dictaba su visión del poder, su visión de las instituciones, su visión del Estado, su visión de la nación, de la sociedad, etc. Esta vez no hubo victoriosos en la asamblea, sino toda una representación de todas las derrotas y de todos los derrotados, de todas las guerras civiles, religiosas, territoriales, ideológicas, políticas, sociales, en fin, étnicas, todas allá representadas para una conversación y para una construcción en conjunto. Como para decir cada quien qué reclamos traía acumulados desde la historia para decir bueno, a mí no se me ha tenido en cuenta en esto, mis derechos, mis intereses, mi razón de ser en el contexto de la nación no está contenido en las instituciones. Y entonces fue un acumulado, digamos, de vacíos, de visiones, de pretensiones, para que hiciéramos una constitución en la que cumpliéramos todos, siendo diferentes, y pudiéramos convivir en un marco institucional sin matarnos, sin matarnos, y todos reconocidos en un plano de igualdad y reconocidos en los derechos y en su identidad, en sus propias identidades. Entonces, hay una característica importante que quiero ponerle presente y por lo mismo, digamos, no fue un acuerdo de paz convencional de estos que hemos conocido, el acuerdo de paz con las FARC, el acuerdo de paz con el M19, no, fueron las paces. Ahí estaban los conservadores, los liberales, los comunistas, los guerrilleros, las mujeres, los indígenas, la gente de todos los territorios, los campesinos, obreros, empresarios, blancos, negros, ahí estaban los católicos, los evangelistas, los ateos, en fin, toda esa variedad, hombres, mujeres, toda esa variedad, todas esas diferencias que habíamos convivido a lo largo de los años en un baño de sangre. Y entonces, allá se combina esa constitución en donde todos nos sentimos interpretados y fue fruto de una conversación, de una conversación respetuosa entre todos y un acumulado, repito, histórico y un acumulado de realidades muy diversas. Es, entonces, esa constitución que contiene un país pluricultural, un país, unas instituciones desde la diversidad, en un plano de igualdad y en un enfoque de un Estado social de derecho. Eso me parece importante ponerlo como de arranque en esta conversación. Muchas gracias, doctor, excelente. En esa apertura, doctor Ocampo, ¿podría usted destacar, por ejemplo, cuán importante fue reforzar o asegurar la autonomía de la banca central? Quiero comenzar pues agradeciendo al Banco de la República por la invitación para estar en este panel el día de hoy al lado de dos queridos amigos de Iván Salomón y además moderados por una excelente persona como Magdalena. Quiero decir además que me complace enormemente que lo organice la Biblioteca de Luis Ángel Arango que he tenido oportunidad de conocer en varias ciudades de Colombia y por lo tanto puedo dar testimonio de que es la única biblioteca realmente nacional que tiene el país. Habiendo dicho esto digamos en relación con la pregunta del Banco de la República yo quiero señalar que el Banco de la República fue históricamente independiente cuando fue creado en 1923 pero después especialmente con la reforma de 1951 pasó realmente a ser controlado o si se quiere por el gobierno aunque siempre fue una entidad bastante autónoma y con una capacidad propia digamos de análisis e investigación que ha sido si digamos notable a lo largo de la historia. Ahora la constitución de 1991 estableció una digamos en relación con las tendencias internacionales una característica muy interesante y es que dijo que la política monetaria era facultad del Banco de la República o de la Junta del Banco de la República pero en coordinación con la política económica general y por ese motivo puso al Ministro de Hacienda a presidir la Junta ahora bien uno de siete miembros o sea que no tiene pues una capacidad decisoria y me consta a mí pero me consta en el doble carácter que he tenido porque yo he tenido la oportunidad de presidir la Junta como Ministro de Hacienda pero también de ser miembro independiente de la Junta entonces en ambos carácteres debo decir que me consta que en muchas ocasiones el Ministro es derrotado en las discusiones de la Junta por lo tanto de la Autonomía ahí funciona digamos bastante bien sin embargo dos elementos que me parecen importantes de esa historia y agregaré después un tercero el primero que quiero resaltar es que creó una coordinación que funciona bastante bien entre digamos el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República o sea antes de virtualmente todas las juntas hay una hay una coordinación que se hace con el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda que de hecho si se quiere fue en parte una figura que se creó precisamente para poder tener una interlocución con el Banco digamos más productiva pero además y muy importante creo que o estableció implícitamente que había otros objetivos de la política monetaria más allá de la inflación de mantener la inflación baja y eso se decidió en una sentencia muy importante de la Corte Constitucional en 1979 en una demanda que se presentó que digamos señaló trataba de reconocer que el empleo también debería ser un objetivo de la política monetaria y la Corte Constitucional así lo determinó y me consta que a partir de entonces ya en mi segunda etapa digamos como miembro de la Junta el tema del empleo se discute regularmente en la Junta o sea digamos los efectos que va a tener la política monetaria así como obviamente la coordinación con la política fiscal y con la política de acumulación de reservas que en parte tiene que ver con el endeudamiento del gobierno son temas que digamos se discuten siempre en la Junta digamos precisamente dentro de ese principio de la coordinación con la política económica general entonces creo que en contra de algunas visiones digamos que han querido sacar al ministro totalmente digamos establecer casi un total divorcio entre el banco y el Ministerio de Hacienda ese principio digamos se ha aplicado bastante en forma bastante correcta en la historia ahora termino con la siguiente observación también estableció que los créditos del banco de la república al gobierno serían posibles pero requerían la unanimidad de votación en la Junta este es un tema que ha estado en el debate desde el año pasado como ha estado pues en algunos otros momentos y creo que es una norma correcta en la práctica es casi una prohibición porque yo creo que es virtualmente imposible llegar una unanimidad en ese sentido pero de todas maneras el banco de la república dentro de su política digamos de acumulación de activos es uno de los actores más importantes de compradores de bonos o de test del gobierno y eso es importante desde el punto de vista de digamos de la de la de la política monetaria pero también de la política fiscal entonces ese es un elemento adicional de coordinación que también juega un papel importante destacaba usted dos elementos muy relevantes uno que de nuevo pone de presente lo que decía el doctor Marulanda y es no sé el modelo que fija incluso en las funciones del banco de la república no es cerrado sino que dialoga con el gobierno con el ministerio de hacienda a los efectos de que esas decisiones por ejemplo de control de la inflación no tengan una incidencia tal que permitan otras políticas por ejemplo para mejorar las condiciones de empleo y un jugador importante que no estaría previsto entre las instituciones de intervención pública económica pero que sin lugar a dudas lo ha sido cuando menos en algunos momentos la corte constitucional doctor Kalmanovitz usted también un experto en banca central si quisiera hacer algún comentario o cerramos este segmento aludiendo a esos dos perfiles de la constitución el liberal y el del estado social de derecho tiene la palabra bueno yo también agradezco mucho la invitación de esta institución en la que viví 12 años que fueron muy fructíferos que ayudaron en mi desarrollo personal intelectual de manera abrumadora entonces muy contento de estar aquí compartiendo con José Antonio con Iván Maruland me parece que se ha hecho básicamente lo más importante que tiene que ver con la autonomía que que se le dio al Banco de la República pues yo siempre fui crítico pues digamos considerando la tradición de la independencia de la banca central en países como Inglaterra o Estados Unidos donde sí no hay ninguna presencia del gobierno central en las deliberaciones de la Junta o de la autoridad monetaria entonces yo creo que de alguna manera esta presencia del ministro dentro de la Junta le quita algo de autonomía pues porque es una figura muy poderosa frente pues a la de un miembro de Junta que que tiene pues digamos un bagaje académico pero no tiene detrás toda la fuerza que le da el el ser el primer funcionario y el que tiene más poder dentro de el ejecutivo entonces en ese sentido pues no estaría del todo de acuerdo de que de que es un buen una buena mezcla porque digamos la la mezcla óptica me parece a mí es cuando la Junta delibera autónomamente del del poder ejecutivo y puede trazar una política monetaria pues realmente que atienda a los intereses generales y no al que pueda desplegar el ejecutivo y como lo señaló lo señaló José Antonio a veces pues digamos le toca digamos financiar al gobierno pues indirectamente como comprando los títulos y el gobierno puede decir mire estoy en aprietos porque me compro un poco más de test que necesito la plata etcétera que se me están acabando los fondos entonces digamos no 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 se sujeta a una disciplina fiscal más más sólida porque el banco pues digamos tiene por ahí una posibilidad de financiamiento pues una posibilidad no estoy seguro si verdaderamente se ha abusado en algún momento desde que se estableció pues la creo que llevamos ya 27 años del sistema y ha funcionado muy bien me parece que el banco ha sido fundamental como para digamos capacitar gente que después le sirvió mucho al ministerio de hacienda fue un semillero en ese sentido de técnicos que enriqueció pues la 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 función de todos los órganos económicos del poder ejecutivo entonces digamos ahí jugó un papel digamos indirecto pero importante en la formación de lo que los economistas llamamos capital humano o sea pues gente muy capacitada muy especializada en unas en unas disciplinas que son pues en alguna medida esotéricas y que no pueden ser adquiridas en las universidades sino que tiene que ser en el sitio donde se cocinan pues las decisiones económicas fundamentales que tienen que ver con la política monetaria y de manera indirecta sobre la política fiscal entonces sí me parece que ese es uno de los grandes logros que digamos construyó la la constitución de 1991 y pues digamos es una digamos una una forma de lubricar o ha sido una forma de lubricar el desarrollo económico incluso incluso la la función de la inversión pública pues al facilitar pues el financiamiento suave de de toda la economía y también pues en algunos momentos cruciales del propio estado me gustaría hacer una anotación sobre este tema del banco por favor gracias porque yo fui miembro de la comisión quinta y precisamente se encargó de los temas económicos y fui miembro de la subcomisión que redactó los artículos atinentes al banco éramos si mi memoria no me falla Alfonso Palacio Rudas Guillermo Perry Carlos Rodado Noriega Carlos Sosa y mi persona con la presencia de de Rudolf Holmes y entonces traer esta esta digamos esta breve crónica histórica de lo que fue la discusión el banco nos nos suministró mucha información vimos distintas opciones de banca central en 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 esta información que nos suministró el banco escuchamos a a a Pacho Ortega que era el gerente del banco no en la no en la no en la sede de la constituyente sino en su despacho porque en la sede de la constituyente prácticamente no iba sino un ministro que era el ministro de gobierno que era Humberto de la calle en este caso Rudolf Holmes estuvo en la discusión de estos artículos y quiero decirles que esa discusión que acaban de plantear José Antonio y Salomón pues se dio ahí en la subcomisión y efectivamente quedó claro en en el espíritu de las normas que tenía que existir una concordancia fue la palabra que utilizamos inclusive yo la aporté al texto una concordancia entre las políticas del banco monetarias crediticias etcétera y las políticas de desarrollo del gobierno una concordancia que no que no hubiera una una un aislamiento que no fuera una institución como si si fuera un satélite por fuera de la organicidad del estado y además en el espíritu de que todas las agencias del estado como es el banco pues y todas las piezas y las instituciones del estado contribuyen a los fines mancomunados del estado y no podía concebirse una institución totalmente aislada de de las políticas públicas y del acontecer institucional y sobre todo de las definiciones de política económica del gobierno que quería quería aportar porque esto porque fue una parte muy importante de esa discusión inclusive naturalmente que siempre se tuvieron en cuenta el hecho de que el banco tenía que tener en su radar pues no solamente los temas el tema el tema el tema de la inflación sino el tema del empleo el tema del crecimiento el tema de la distribución del ingreso aunque no quedó taxativamente en la norma lo que lo que era predominante era el tema por supuesto de la política monetaria en la medida en que siempre el país ha tenido allá en su digamos en su conciencia política sobre todo en los gobiernos del frente nacional hacia acá la idea y la conciencia de que con la moneda no se puede hacer política y entonces quitarle digamos esa tentación y esa posibilidad a a a los gobiernos de hacer política con la moneda era digamos lo más importante que presidía esta discusión y que digamos inspiró lo que tiene que ver con el banco en la constitución muy bien y de nuevo con su comentario se regalza esa apertura ese diálogo incluyente que supuso una discusión tan técnica como la de la configuración constitucional del banco de la república pasamos entonces al segundo bloque de preguntas relacionado con los logros y decepciones de la constitución ya hemos aprovechando la experiencia de nuestros panelistas ahondado en la banca central en este punto de nuevo pues cada uno de ustedes puede escoger algún uno o dos aspectos de los contenidos en la constitución que estime han sido un logro y ojo una decepción podríamos comenzar si les parece con algo que no mencionamos en el primer punto no profundizamos en el primer punto pero que es muy relevante y es el componente social de esa constitución es el desarrollo de la figura del estado social de hecho el doctor Ocampo cuál ha sido la contribución de la constitución en la expansión de los servicios sociales y en definitiva en el desarrollo y mediano aseguramiento de los derechos sociales a ver Magdalena yo creo que yo siempre digo a mis estudiantes en la clase en Colombia pero también a nivel internacional que la constitución comienza con Colombia es un estado social de derecho esa definición que es la primera frase de la constitución es de una es de un poder inmenso y digamos y generó en efecto digamos una una tendencia que ha sido muy positiva aunque con algunos elementos negativos que quizá en la última parte por ejemplo en tema de la tierra que quisiera hablar al final podemos podría referirme pero digamos pero en términos de acceso a servicios sociales digamos el principio de la universalidad de los servicios sociales básicos quedó realmente incluido porque es un derecho eso además para mí tiene un un sentido muy profundo por mis 10 años de trabajo para las Naciones Unidas donde digamos el el concepto de los derechos económicos sociales y culturales está en el centro de todo el cuerpo de derechos humanos digamos está en la en la pues la declaración universal de los derechos humanos pero también en el en el desarrollo específico que tuvo la declaración sobre derechos económicos sociales y culturales debo decir que ese fue de hecho si uno puede ver en la historia de la humanidad ese fue el gran salto que se hizo en derechos humanos en relación con la declaración de la revolución francesa digamos la incorporación presente de los derechos económicos sociales y cultural y eso creo que quedó muy bien reflejado en nuestra constitución incluyendo el principio básico de que son universales en otra palabra que tiene que ser para todos porque son un derecho eso pues generó pues una una tendencia que todavía está sin duda incompleta pero para ampliar el acceso a la educación el acceso a la salud el acceso a la vivienda a la vivienda social el acceso a los servicios públicos en fin todas esas digamos normas que se fueron expidiendo que debo decir también tuvieron algunos problemas no insignificantes que precisamente me tocó a mí incluso vivirlos directamente como miembro del gobierno en los años 90 que fue la presión al aumento del gasto público y cómo financiarlo que fue un tema que pues no no ha sido fácil de manejar y que no hemos resuelto plenamente porque hay todavía un contraste entre esas demandas sociales en la constitución y los recursos económicos que se consiguen básicamente a través de la tributación donde digamos ha habido muchas reformas tributarias pero no han logrado aumentar suficientemente los recaudos ni hacer la tributación más progresiva de hecho sea de paso es un tema de hoy en Colombia que se ha hecho evidente con lo que con el paro digamos de los últimos de los últimos meses este por lo tanto es una digamos la parte que todavía digamos es de aspiración ahora eso además está unido estrechamente con la figura de la tutela que fue otra desarrollo de la constitución a través de la cual pues cualquier ciudadano puede pedir que sea que tenga digamos acceso pero se cumpla el principio de que tiene acceso a ciertos derechos y está atado también al proceso de descentralización donde sin embargo pues hay algunos temas que no han sido resueltos plenamente en el país tampoco digamos desde la constitución pero digamos que le dio un papel muy especial a los departamentos y municipios en la provisión de esos servicios sociales y creó la figura de la de la participación de los departamentos y municipios en las rentas nacionales yo siempre digo que en Colombia los economistas siempre dicen la transferencia no le digo no es la participación de los departamentos y municipios en las rentas nacionales uno podría inventarse otras rentas de hecho existen otras rentas específicamente departamentales y municipales pero precisamente para poder expandir los derechos sociales se le dio a través de las acciones de los departamentos y municipios se le dio esa participación en las rentas nacionales creo que son elementos muy positivos de la constitución un gran avance en la incorporación del principio de los derechos sociales en nuestra constitución aunque digamos en su realización ha habido pues algunos obstáculos asociados a la disponibilidad de gasto público pero de ingresos públicos para esos gastos adicionales y a las funciones que se le dan a los departamentos y municipios muchas gracias doctor Ocampo doctor Kalmanovic lo escuchamos logros y frustraciones bueno yo ya que José Antonio habló de los logros yo voy a hablar de las limitaciones me parece que sobre todo la regulación de la prestación de los servicios sociales que fue la ley 100 del 73 pues dejó pues la cosa pues digamos se logró una cobertura universal del sistema de salud pero de muy mala calidad para el 60% de la población que depende del sistema público y el 40% que es atendido por las EPS también pues hubo digamos algunas muy buenas pero la mayor parte fueron pésimas y la más grande de todas quebró y yo creo que ahí pues hubo un problema de diseño muy grave que no ha sido solucionado incluso hasta la fecha entonces la cobertura al 40% que está pagando unas contribuciones muy altas porque pues es 8% de la nómina no no tiene pues digamos un sistema de salud de de buena calidad con digamos de con una cobertura universal también de buena calidad sino la cobertura es universal pero de deficiente calidad para la mayor parte de la población en el tema de las pensiones la cuestión es bastante peor porque la cobertura solamente sobre el 25% de los colombianos el 75% de los adultos mayores va a pasar su vejez en situación muy precaria porque el sistema no da a pesar de que tiene pues son unas contribuciones tremendamente pesadas es 16% de la nómina y digamos en ambos casos el estar colgándole todos los los costos de la seguridad social a las nóminas también produjo un efecto perverso que fue aumentar el desempleo y el la informalidad de la población al recargar tanto la nómina y no digamos sacar esos recursos del fondo general con un aumento de los impuestos que como ya señaló José Antonio pues se logró porque se pasamos del 10% del PIB en recaudo al 14% pues no se pudo pasar de ahí las reformas tributarias de ahí en adelante no rindieron mucho fueron socavadas por los poderes que verdaderamente imperan sobre la la política del país entonces pues tenemos unas pues unos fondos de pensiones que se quedan con unas comisiones tremendas 4% del de los aportes digamos en otros países eso es el 0,5 0,4 por ciento y en Colombia es entre 3 y 4 por ciento de comisiones que con la cual se quedan estos AFPs que pertenecen pues a los dos grupos financieros más grandes del país en ese sentido pues yo creo que la la constitución falló en la implementación porque cuando se fue a implementar pues fueron favorecidos abiertamente estos grupos a costa de la salud de la población en el caso de las AFPs y en el de los fondos de pensiones en el caso de los los aseguradores incluso pues estaba mirando hoy los datos de de colpensiones colpensiones digamos mientras las las AFPs tienen el ahorro de 305 billones de pesos son un tercio del producto interno bruto colpensiones tiene como 380 mil millones de pesos o sea digamos 100 veces inferiores los recursos que tiene la aseguradora pública frente a los que tienen la aseguradora privada y de alguna manera también su influencia política los llevó a minimizar digamos el servicio público de pensiones y favorecer a las los fondos de pensiones privados en ese sentido me parece que la constitución no se dio reflejada el espíritu de la constitución y digamos el carácter social que le quería imprimir no quedó reflejada en la ley 100 de 1983 que pues sabemos quien fue su ponente y bueno nos debe sorprender el resultado muchas gracias doctor y si usted pone de presente un elemento de esa constitución de esos contenidos económicos incluidos los desarrollos de los derechos sociales y es que dependen de la configuración legislativa que haga pues el congreso de la república en muchos puntos bajo la iniciativa exclusiva del gobierno y por ahí las cosas empiezan a poner difíciles que los indicadores de desigualdad no se han movido mucho y qué decir ahora con la pandemia doctor Marulanda aprovechamos también su posición de constituyente pero de senador para que nos cuente qué hay detrás de estos desarrollos débiles que han tenido particularmente los componentes sociales de la constitución económica y algo a lo que se refería el doctor Carmen y el doctor Ocampo por ejemplo el incumplimiento de los principios del sistema tributario de equidad eficiencia y proporcionalidad porque ni por un lado ni por otro alcanzan a quedar bien hechas las cuentas por favor sí Marialena hay una historia muy interesante que vale la pena relatar en este escenario sobre sobre la intimidad de la asamblea los que traíamos digamos una trayectoria liberal de un pensamiento liberal de un pensamiento que conectado con el tema de de la economía pues históricamente estaba vinculado a la idea y ha estado vinculado a la idea de que el estado interviene el estado interviene en la economía interviene en el curso de la sociedad los que teníamos esa trayectoria y esa tradición y esa digamos esa esa mentalidad nos interesaba mucho que en la constitución que en la constitución quedaran los instrumentos que permitieran la intervención del estado unos instrumentos eficientes y que al mismo tiempo la las 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 decisiones del pueblo expresadas en un mandatario en un programa en una ideología siempre encontraran cualquiera que fuera esa ideología y ese y ese programa encontraran en la constitución y en las instituciones herramientas suficientes para llevar a la práctica ese pensamiento político y ese programa porque hacia atrás lo que nos decía la historia es que había un discurso en la campaña política pero luego en el gobierno no era realizable porque no había instrumentos suficientes para realizarlo por ejemplo cito un ejemplo se hablaba siempre sobre todo a partir de los años 60 de una reforma agraria y digamos esa fue una bandera muy importante del liberalismo en la política colombiana pero al llegar al ejercicio del poder había un gran obstáculo y es que los mecanismos de expropiación perdón de expropiación estaban en manos de la rama jurisdiccional en manos de los jueces es decir de una lógica distinta desde el punto de vista político a lo que representaba los gobernantes que surgían de un mandato popular y de un compromiso programático y ideológico entonces ahí quedaba neutralizada la voluntad popular no se podía realizar el compromiso que hacía el gobernante con el pueblo que lo eligió entonces para nosotros era muy importante que cualesquiera que fueran las ideas que se llevaran al poder siempre hubiera instrumentos para realizarlo eso era muy importante y por lo mismo era muy importante y esta fue una una discusión muy interesante en la comisión quinta era muy importante que la constitución no fuera dogmática no fuera doctrinaria sino una constitución desde el punto de vista de políticas económicas del pensamiento económico y del manejo de las políticas económicas neutral neutral es decir que ella por sí misma no dictara un rumbo de acción en la en las políticas públicas por eso los que dicen los que dicen que la que la constitución del 91 es neoliberal no dicen la verdad es una constitución neutral democrática porque esa fue una discusión muy profunda y muy interesante que se dio en esa comisión y entonces miramos que los instrumentos fueran lo suficientemente versátiles plurales para implementar políticas de cualquier de cualquiera de los puntos del espectro ideológico lo que pasa es que siempre ha estado en manos de un pensamiento neoliberal que eso es otra cosa pero y por eso digamos la constitución está desde el punto de vista de estos instrumentos económicos sin estrenar porque los mecanismos de intervención profundos de intervención o de realización de un pensamiento de un pensamiento económico por ejemplo ustedes traían a colación el tema tributario la constitución es clarísima el sistema tributario tiene que ser progresivo equitativo y eficiente y no lo es no lo es porque desde el poder lo que se ha instrumentado es una política que no tiene que ver con esa con esa visión del sistema tributario pero ahí están entonces esos instrumentos de todas maneras para intervenir en mayor o menor medida de acuerdo con lo que represente digamos el compromiso político y el pensamiento político del gobernante y termino diciendo algo que complementa esta esta historia y es que con el tiempo y ese es un tema importante y profundo que no alcanzamos a verlo acá porque demanda más tiempo los partidos políticos se deshicieron en Colombia entonces no hay doctrinas políticas no hay no hay pensamiento no hay ideología en el ejercicio de la política y por lo mismo las políticas económicas terminaron en manos de la tecnocracia la tecnocracia no tiene un contacto y una conexión con el compromiso político con el compromiso popular la tecnocracia es ajena es distante a esas realidades sociales y a esas realidades de la gente de la sociedad de allá de la base social la tecnocracia apunta al manejo de unas palancas digamos de manejo de manejo de políticas económicas automáticas si se quiere digamos que desde la tecnocracia se ha podido manejar todas estas políticas económicas como en una especie de piloto automático que funciona alrededor básicamente de los parámetros ya establecidos sobre los cuales no hay ninguna modificación entonces en la medida en que se ha ido alejando el tema del manejo de la economía de la política y que los políticos se desentienden cada vez más del tema de la política económica antes los presidentes y los políticos tenían una posición propia con relación a los temas de la política económica hoy no hoy le entregan el tema a la tecnocracia en esa medida digamos la constitución o las políticas económicas han sido homogéneas y no obedecen a ese pensamiento que se discutió en la asamblea constituyente de que en una democracia era necesario que llegaran distintas opciones y distintas propuestas y distintas visiones y que cualesquiera que fueran esas visiones siempre tuvieran ahí palancas suficientes para llevar a la realidad y a la concreción en políticas públicas del pensamiento y de esa diversidad de pensamiento que se expresaba en cada momento desde la voluntad popular muchas gracias doctor y usted da la pauta para esta última sección cuando señala que los componentes sustanciales de la constitución están ahí fueron suficientemente bien concebidos pero lo que llama un profesor de derecho constitucional de Argarela el cuarto de máquinas con el que esos propósitos sustanciales se podrían alcanzar no quedó suficientemente bien ajustado o los que también ha dependido mucho de la de la forma en que se ha debilitado el funcionamiento de la política y de los partidos políticos a lo largo de estos años en ese punto entonces en este segmento final el banco nos les propone que formulen digamos que cuál es su perspectiva con la relación en general a la economía o algunas de sus temáticas de la agenda futuro constitucional en pro de la transformación de este país y de sortear las circunstancias tan duras a las que el doctor campo quizás refería hace un momento a las que nos enfrentamos en la actualidad por distintas razones uno de los aspectos que me gustaría escuchar de parte de ustedes es relacionado quizás que mencionó el doctor Maglana con el campo cuán importante a futuro es que se cumpla con el mandato constitucional de asegurar derechos de acceso a la tierra y de condiciones para poder vivir de la tierra a la población campesina pobre cuán importante en esa línea sería por ejemplo dar cumplimiento a algunos de los elementos que en desarrollo de la constitución se plantearon en el acuerdo de paz en el punto número uno del acuerdo agrario doctor Ocampo quisiera escucharlo sobre el particular sí bueno Magdalena yo sobre esa materia lo quisiera comenzar diciendo que yo tuve el honor como ministro de agricultura de hacer aprobar dos leyes que son desarrollo de la constitución la creación del ministerio de medio ambiente y la ley de reforma agraria que todavía está vigente la ley 160 de 1994 que es la ley que trata de materializar precisamente lo que dice el artículo 64 de la constitución que leo es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y después dicen sobre los servicios de educación salud vivienda seguridad social recreación crédito comunicaciones comercialización de los productos asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos y yo debo digamos sobre esta materia digamos yo he sido como el más optimista de todos he visto en esta mesa yo curiosamente comenzaría diciendo que en algunos servicios sociales para el campo si ha habido avance o sea hoy en día hay mucho más cobertura de salud y educación en particular y hay programas de vivienda social para el campo que han tenido algún alcance o sea no creo que allí haya nada digamos otros temas son más complejos pero el tema del acceso a la tierra que además fue lo que se buscó con la ley 160 y además posteriormente con el punto 1 el acuerdo de la Habana digamos la historia si es bastante triste ahí si los avances son absolutamente limitados en términos digamos de digamos de cuánta tierra ha adquirido digamos el estado para fines de redistributivos digamos la la agencia nacional de tierras que es la que tiene hoy en día esa responsabilidad no ha logrado digamos los 3 millones de hectáreas pero aún menos ha redistribuido prácticamente nada en materia digamos desde el acuerdo de paz yo creo que ahí si hay un elemento dramáticamente negativo en la instrumentación pues o implementación de 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 la norma de la norma constitucional y de la ley 160 y hay otros elementos en los cuales hay avances hay también algo negativo digamos los que hemos descrito sobre esos temas agrarios por ejemplo en la misión para transformación del campo misión rural que tuve la oportunidad de dirigir digamos es uno de los casos en los cuales se ha hablado la necesidad de una jurisdicción agraria en el sistema de justicia precisamente para para permitir que se trabajen bien esos temas del acceso a la tierra y todas las complejidades que hay en los títulos agrarios en el país en un país donde de acuerdo con unas estimaciones u otras entre tres y cuarto quintas partes de las tierras no tienen un título de propiedad apropiado desafortunadamente en esta legislatura el señor presidente del senado no quiso poner en el orden del día para último debate la ley que creaba esta especialidad agraria entre el sistema de justicia entonces esa ley pues murió tiene que ser tramitada pues de nuevo en su totalidad más aún es curioso porque esta era virtualmente como dijeron muchos incluso algunos conservadores como Camilo Restrepo por ejemplo era la única ley sobre temas de implementación del acuerdo de paz que había presentado este gobierno entonces eso digamos fue realmente desafortunado digamos en lo que si ha habido avance y termino con esto es en el tema de montar el catástro multipropósito que ya tiene un buen financiamiento y que está en proceso digamos de en sus primeras etapas eso va a tardar varios años pero que va a ser un instrumento absolutamente esencial precisamente para eliminar esa informalidad de la propiedad de la tierra que es uno de los grandes problemas que existe en el país en los otros temas de todos esos digamos servicios sociales para los campesinos para lograr su su inclusión productiva y social en la misión rural precisamente anotamos que había mucho más avance en lo que tenía que ver con digamos en lo social particular en educación y salud y en vivienda que lo que ha habido en materia económica en materia económica realmente digamos la capacidad de los pequeños productores de tener un ingreso mayor de tener acceso a la tecnología etcétera ha sido todavía o sigue siendo todavía bastante deficiente muchas gracias doctor y efectivamente vuelve a salir a la luz cuánto ha dependido el logro el suceso o el fracaso de la constitución de sus desarrollos legislativos que no son tan democráticos como tecnocráticos según nos lo comentaba el doctor Marlanda doctor Rekalmanovitz a futuro hacia dónde con base en los elementos con que contamos en la constitución apostaría debería apostar Colombia desde el punto de vista de la ordenación de su economía estoy de acuerdo con don Antonio en el tema de que el catastro es fundamental desarrollarlo y de que combinado con un impuesto predial más progresivo que el que existe pues podría ser uno con varias tarifas de acuerdo con el valor de la propiedad que daría el nuevo catastro eso podría revolucionar el campo prácticamente esas dos cosas combinadas juntas podrían sacar al mercado mucha mucha tierra que no está utilizando adecuadamente porque pesaría sobre ella un impuesto duro si es valiosa y no la están cultivando entonces esas personas tendrían que vender o alquilar para que fueran productivas entonces eso sería fundamental esa combinación de catastro más un impuesto de predial progresivo pero pues nuevamente depende de la legislación y digamos hay muchas fuerzas retrógradas que están en contra de eso otro elemento que me parece fundamental y pues que ayudaría pues en el tema que ya plantee por ejemplo sobre los fondos de pensiones es que hubiera un régimen de competencia abierta internacional donde no no se les dé el coto de casa colombiana a tres grandes grupos financieros y que los puedan competir con otros grupos de otras pues chilenos norteamericanos europeos para que haya una verdadera competencia y se bajen digamos los márgenes de intermediación que son supremamente excesivos y abusivos de pues tanto para el tema de las pensiones como para el tema de las empresas de prestación de servicios de salud pues debiera haber más competencia no solamente con Sanita sino ojalá viniera más para digamos que hubiera un régimen y no solamente en estos dos sentidos pues de salud o de pensiones sino en general en toda la economía colombiana que yo creo que está pues digamos osificada por esta falta de competencia que existe en ella entonces digamos si vería como muy necesario un régimen que profundizaría la competencia en todas las actividades económicas y que tengan que ver con digamos con estos temas cruciales sociales que son la salud y la digamos pues la inversión de las pensiones en digamos en un medio donde sea favorecido más las personas que están ahorrando y no los intermediarios que hacen con los ahorros los que le vengan ganas porque tienen demasiado poder y quizás ese sea digamos el 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 talón de Aquiles de la sociedad colombiana que hay unos grupos demasiado poderosos que hacen lo que les conviene a ellos y no lo que les conviene a la sociedad sí señor no se ha mencionado de manera expresa pero ustedes lo han oído particularmente usted doctor de cuán excesivamente imperfecta es esa competencia económica que contempla la constitución pero que en sus desarrollos pues realmente no ha favorecido la pluralidad ni las mejores condiciones para los consumidores o para quienes acceden a los servicios como este al que usted hace referencia sino que existen muchas reglas que han permitido enormemente la concentración doctor Marulanda una oportunidad única y feliz porque yo creo que no vamos a tener tiempo del último segmento para que nos cuente también aprovechando su doble posición a futuro a donde habría que apostar desde el punto de vista de la ordenación económica yo le sugiría dos puntos no sé si los quiera tomar o pues usted decide sobre otras materias nuestra nuestro modelo de desarrollo económico tan extractivista con unas reglas de juego tan difíciles y con una redistribución de costos y beneficios tan cuestionable valdría la pena revisarla a futuro y en esa misma línea la forma como se configuran las relaciones internacionales mucho más con actores y con estados muy fuertes y no con estados en donde pudiéramos crear algunas condiciones de equidad en el relacionamiento o el asunto que usted escoja doctor Marblana sí desde el mandato constitucional de que la dirección general de la economía la tiene el estado yo decía ahora que la constitución está sin estrenar y esa es una de las expresiones digamos de de la ausencia de estado en el desarrollo de las realidades económicas y sociales en todos los ámbitos por ejemplo el tema agrario que ahora tocaba José Antonio aquí lo que ha habido es un proceso regresivo un proceso de concentración de la propiedad local a lo largo de los años lo mismo de concentración de la riqueza y tiene que ver en muy buena parte con los temas que planteaba ahora Salomón de la falta de intervención en ciertos sectores de la economía donde está concentrada la propiedad en una forma inconveniente para el desarrollo para los fines de un estado social de derecho y lo que tú planteas en relación con la política extractiva yo diría yo diría que lo que se viene para la constitución y eso no es una frustración de la constitución es una frustración de las políticas de la política mejor dicho y de los políticos porque la constitución no puede hacer nada la constitución lo que hace es decir qué se puede hacer y con qué herramientas se puede manejar cuál es cuál es la caja de herramientas del estado para manejar políticas públicas pero si no se quiere utilizar las herramientas pues no hay nada que hacer entonces lo que se viene necesariamente es un estado que va a tener que intervenir y esa constitución va a tener que salir al ruedo y entonces vamos a tener que intervenir en el impulsar ciertos sectores de la economía que están muertos y que necesitan un impulso desde la intervención del estado eso pasa por supuesto por un fortalecimiento fiscal que es necesario para que pueda haber una intervención es que nosotros por ejemplo qué desarrollo vamos a poder tener en el horizonte de este país si no hay inversión en ciencia y tecnología en investigación en ciencia y tecnología es que básicamente qué es el del estado o qué o qué vamos a hacer nosotros con las responsabilidades que tiene la nación y los desafíos que tiene en materia ambiental si no es interviniendo en materia ambiental si usted ve los rubros del presupuesto general de la nación por ejemplo en el sector agrario que es un sector que necesita un impulso por parte del estado muy importante es el 0.3% del presupuesto general de la nación lo asignado al sector agropecuario a ciencia y tecnología es 0.04% al sector a los temas ambientales un 0.03% o un 0.04% una cosa así es decir aquí no hay un estado no hay estado es un estado que desde la constitución está concebido como el responsable de dirigir la economía pero pero que no no ejerce esa responsabilidad en el tema en el tema en el tema minero que usted plantea pues naturalmente hay todo tipo de acciones pendientes hay que hay que hacer una revisión hay que hacer una revisión de los procesos de de participación popular de las consultas populares hay que hacer una revisión en materia de regalías hay que hacer una 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 intervención importante en materia de en materias ambientales digamos que ese es un ese es un ese es un sector que se está desarrollando en una forma feroz digámoslo así hostil 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 a a a a las condiciones sociales y económicas en medio de las cuales se está desarrollando al punto pues de que han estado han estado por entregar licencias de 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 minería metálica en zonas de páramos o por ejemplo ahora está pendiente de una licencia una licencia ambiental para una un distrito minero del suroeste antioqueño que es una una región con una tradición agropecuaria agroindustrial turística en fin muy importante y y no y y está digamos amenazada de que una licencia de esa naturaleza le cambie totalmente el viaje histórico a un a toda una región de un departamento lo mismo ocurre con la colosa en el tolima y con santurbán en en santander entonces digamos que aquí lo que falta es política lo que falta es estado lo que falta es que la constitución se utilice para generar pues digamos unas condiciones de bienestar social que para eso fue concebida ¿cierto? para eso fue concebida pero que está ahí sin utilizar entre otras cosas repito porque pues ha habido mucha ausencia de del elemento digamos político en el mejor sentido de la expresión en el manejo del estado en lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo y es están definidas desde una perspectiva que no tiene una conexión con las realidades sociales con las realidades culturales con las realidades históricas de la población colombiana con las realidades geográficas ambientales etcétera ¿no? es digamos una una un desarrollo muy al libre albedrío sin tener en cuenta un estado social de derecho y las herramientas contempladas en la constitución para hacer realidad esa visión y esa y esa y esa y esa aspiración de tener en Colombia pues un estado social de derecho y un estado que garantice igualdad de oportunidades y que garantice un bienestar social muchas gracias doctor usted cierra con una idea muy clara y creo que incontestable de que la ordenación económica que se encuentra en la constitución es es suficiente pero que definitivamente sin una sin política sin una política en una clase política conectada con los mandatos constitucionales pues las opciones de que el desarrollo de esos contenidos es bastante endeble entonces lo que hay que apuntar es a mejorar esa clase política mejorar las decisiones de elección de las personas que toman las grandes decisiones para el estado en dos minutos por favor queridos doctores una idea a fuerza que quisieran dejarle al auditorio y ojalá hacia futuro y me imagino que también dentro de los que nos oigan ojalá son las personas que han participado en ejercicio de sus libertades y derechos en estas marchas de protesta por un mejor país y unas mejores condiciones de vida dos minutos cronometrados para cada uno doctor voy a utilizar menos creo que hay que cumplir dos mandatos de la constitución lo que dice la primera frase Colombia es un estado social de derecho eso tiene que realizarse plenamente ahí estamos tenemos algunos avances como yo he dicho pero falta muchos hay muchos vacíos en varios campos como lo hemos debatido el día de hoy y el segundo es el carácter digamos redistributivo del sistema tributario que mencionó el doctor Marulanda creo que ahí tenemos una una tarea enormemente pendiente y que además es esencial para cumplir la anterior por lo tanto el estado social de derecho requiere mayores ingresos públicos y un sistema tributario más redistributivo para que se pueda realizar pues de acuerdo creo que es necesario y ojalá pues hubiera como la constitución se hubiera puesto metas que el recaudo tributario en Colombia debiera ser no 14% del PIB sino 20 22% como Chile por ejemplo ahí tendríamos digamos un una posibilidad de ampliar mucho las esferas que Iván Marulanda mencionó como el de ciencia y tecnología como el de medio ambiente que hoy hoy en día pues no no merecen ninguna ninguna posibilidad de tener una una acción pública suficiente o mínima siquiera es ridículo la forma como nos hacemos como si tuviéramos política ambiental o como si tuviéramos política ciencia y tecnología y no tenemos ni la una ni la otra porque el estado demasiado débil es enclenque pero para temas represivos si pues tiene mucha fuerza eso es lo que quería decir muchas gracias doctor doctor Marulanda si en sintonía con lo que ha dicho José Antonio y Salomón agregaría lo siguiente esa constitución que establece una tabla de derechos en el fondo cuando hablamos de que se constituye ahí como una decisión histórica política un estado social de derecho Colombia como un estado social de derecho lo que estamos diciendo es un estado que garantice esos derechos que garantice esos derechos y en el camino de garantizar esos derechos aquí vamos aquí vamos necesariamente a una reforma tributaria estructural que no solamente cree ese marco de progresividad de equidad y de eficiencia de que habla la constitución sino también unos recaudos que obedezcan a la sustancia y a las bases éticas de un estado solidario de un estado social de derecho fundado en la solidaridad y por supuesto con unos recaudos que garanticen la posibilidad de hacer esa intervención para garantizar esos derechos por ejemplo aquí vamos hacia una renta básica eso es unas transferencias monetarias que garanticen a los hogares pobres unas posibilidades de vivir dignamente ese es un derecho fundamental establecido en la constitución y le corresponde al estado garantizarlo y entonces eso nos lleva necesariamente a una etapa de transferencias monetarias mientras se activan los empleos y se reactiva la economía y todo eso implica por supuesto un estado que recaude un estado que recaude y que regarre fuertemente como dice Salomón que pasemos de ese 14% a un 22% a un 24% que es lo que lo que lo que está ahí en el escenario latinoamericano y y que por lo demás le dé al estado realmente la competencia para garantizar esa carta de derechos de la cual habla un estado social de derechos hacia allá vamos hacia allá tenemos que ir para que este estallido social no sea peor la próxima vez y no sea muy pronto muchas gracias muchas gracias doctor tocamos madera para que eso se logre muy claras las ideas que nos han formulado y cerramos de esta manera este panel que esperamos haya sido claro interesante para todos ustedes y que haga parte de esta necesaria celebración de una constitución que a pesar de los monólogos que se han planteado aquí en todo caso le ha dado mucho a este país algunas transformaciones y muchas esperanzas muchas gracias bueno muchas gracias magdalena muchas gracias doctores por haber sacado algo de su tiempo para poner en contexto público estos temas económicos de la constitución del 91 que pues como hemos visto todos los que los hemos estado oyendo hablar son de la mayor importancia cada uno de ellos habría dado para una charla completa así que muchas gracias de verdad creo que fue un panel muy interesante con el cual cerramos este ciclo de conferencias que hemos querido organizar desde la biblioteca Luis Ángel Arango en coordinación con la sociedad internacional de derecho público Icons para conmemorar estos 31 años de la constitución del 91 nuestra idea fue como lo dijimos desde el principio poner en conocimiento de los ciudadanos en conocimiento sobre todo de las nuevas generaciones y mirado desde distintos puntos de vista todo lo que tiene como marco de derechos ciudadanos la constitución del 91 le recordamos a todos los que están interesados que la biblioteca Luis Ángel Arango tiene el archivo de la nacional constituyente que recogió todas las propuestas del pueblo que fueron luego analizadas en la asamblea nacional constituyente y que se convirtieron en la carta política que ha buscado la transformación de Colombia muchas gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo y buenas noches